hola chicas bienvenidas nuevamente a mi canal les saluda lure el día de hoy les estaré mostrando lo que es el nuevo circular para la farmacia de cbs estas ofertas van a comenzar el día 4 de julio y se van a terminar el día 10 de julio si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos y también le quiero dar el crédito a la persona que nos comparte estas fotografías ahora sí vamos a ver las ofertas tenemos por aquí esta oferta que está buenísima es en pasta dental de colgate estos van a estar a 3.99 cada una compra la cantidad de dos y vas a recibir un extra box de seis esta semana que está corriendo la máquina roja nos está dando un cupón instantáneo a todas las personas para pasta dental de colgate ese cupón si no lo quieren usar es mejor usarlo para la siguiente semana ya que vamos a obtener pasta dental completamente gratis y con ganancia tenemos vitaminas compra una una te queda a mitad de precio más vitaminas compra una una te queda completamente gratis por aquí tenemos esta oferta nuevamente gasta la cantidad de 30 y vas a recibir un extra box de 10 nos dice que en la página número 2 5 6 y 7 vamos a encontrar productos adicionales aquí dentro de esta oferta va a estar calificando lo que es el papel toalla de bounty también tenemos charmín a 9.99 para ellos vamos a estar recibiendo cupones de un dólar en lo que es el png dentro de esta oferta también estarán calificando los detergentes tight grandes esos van a estar a 11.94 y para ellos vamos a recibir cupones de 3 en el png tenemos también calificando lo que son las toallas higiénicas de always y también los productos de tampax esos van a estar a 2 por 8 dólares y para ellos en la aplicación nos dice que vamos a tener un cupón de 3 en la compra de 2 dentro de esta oferta también estarán calificando los tight pots y también los productos de gain esos van a estar a 4.94 y también en el png vamos a estar recibiendo cupón de 2 tenemos también aquí calificando lo que son los productos de ray también tenemos los productos de off estarán calificando también lo que son los pampers y también los calzoncitos entrenadores esos van a estar a 9.99 y nos dice que en la aplicación vamos a tener cupón de 3 en la compra de 2 tenemos también por aquí estos especiales que van a estar dentro de la oferta de gasta 30 recibes el extra box de 10 encontramos aquí estas sillas que es como para ir al parque tenemos sandalias tenemos también algunas hieleras el carbón también va a estar dentro de esa oferta también estará aquí esta oferta en chocolates de hershey's también están los kit kat esos van a estar a 2 por 7 dólares compra la cantidad de 2 y vas a recibir un extra box de un dólar tenemos especial en el detergente de all y también está el snuggle esos van a estar a compra 1 el segundo te queda completamente gratis compra la cantidad de 2 y vas a recibir un extra box de 2 encontramos aquí chocolates de eminem's compra 2 y vas a recibir un extra box de un dólar tenemos por aquí más especiales en dulces aquí encontramos bebidas pero pues no nos están regresando nada y por aquí comenzamos con cosméticos tenemos aquí la oferta en estos esmaltes que son ope y esta oferta nos dice gasta 12 recibes un extra box de 3 tenemos también aquí esta oferta en lo que son los el ayer esta oferta nos dice que si gastamos la cantidad de 10 vamos a recibir un extra box de 5 encontramos aquí los cosméticos que son de sal y hansen esta oferta nos dice gasta la cantidad de 20 y vas a recibir un extra box de 5 tenemos también aquí lo que son los poparazzi esta oferta nos dice que si compramos 2 vamos a recibir un extra box de 4 en ocasiones aquí para esta oferta están calificando los que están más económicos que están a 2 por 5 dólares se comprarían 2 recibimos 4 dejándolos por un dólar o 50 centavos cada uno tenemos también aquí estos productos que dice en china glaze esta oferta nos dice gasta 10 recibes un extra box de 3 tenemos por aquí oferta también en los productos de nix esta oferta nos dice gasta 12 recibes un extra box de 5 aparte de eso nos dice que la máquina roja nos va a dar un cupón misterioso para estos productos recuerden escanear su tarjetita y también chequen dentro de cbs ya que hay libritos con cupones y hay un cupón que dice gasta 12 y te descuentan 3 creo entonces ese cupón aquí lo podrían incluir tenemos también aquí este cupón que va a estar dando la máquina roja aquí nos dice que nos va a dar un cupón de 5 de descuento en la compra de 4 productos dentales también productos de afeitar o desodorantes entonces ese cupón no va a estar dando lo que es la máquina roja recuerden escanear su tarjetita o checar su aplicación de cbs tenemos pasta dental de crez gasta la cantidad de 15 y vas a recibir un extra box de 7 productos de oral b esta oferta nos dice compra 1 recibes un extra box de 3 tenemos aquí productos dentales de colgate gasta 12 recibes un extra box de 6 encontramos por aquí oferta en rastrillos de harry's esta oferta nos dice gasta 20 recibes un extra box de 5 tenemos los rastrillos de chic esta oferta nos dice compra 2 recibes un extra box de 10 rastrillos desechables de chic también van a estar en especial compra 1 el segundo te queda mitad de precio y si gastas la cantidad de 15 vas a recibir un extra box de 5 los protectores solares que son de cooperton esa oferta nos dice gasta 20 recibes un extra box de 10 tenemos especial aquí en los productos de eusarin en esta ocasión la oferta dice gasta 15 recibes un extra box de 5 los productos de cetafil dice compra 2 vas a recibir un extra box de 4 para ellos en la aplicación de ibota hemos tenido reembolsos entonces ojalá para esta fecha todavía estén tenemos también aquí los productos de burbys esta oferta nos dice gasta la cantidad de 15 y vas a recibir un extra box de 5 encontramos por aquí lo que es este especial también en protectores solares de banana boot y hawaiian esta oferta nos dice compra 1 el segundo te queda mitad de precio compra 2 y vas a recibir un extra box de 2 lo que son los productos garnier del cuidado facial compra 2 y vas a recibir un extra box de 5 tenemos también aquí esta oferta en los productos de zumbun esta oferta nos dice gasta la cantidad de 20 y vas a recibir un extra box de 5 encontramos por aquí esta oferta del recuadro de color azul bajito estos productos también van a estar dentro de la oferta de gasta 30 y vas a recibir un extra box de 10 estarán calificando lo que son los herbales van a estar a 2 por 12 y para ellos vamos a recibir cupón estarán calificando lo que son los pantene a 3 por 12 para ellos vamos a recibir cupón también tenemos por aquí también calificando selectos productos de con ir encontramos también los pantene más grandes van a estar a 3 por 15 tenemos también aquí estos otros pantene que van a estar a 2 por 14 tenemos aquí especial en las carefree stayfree también las playtex compra 1 la segunda te queda mitad de precio gasta 12 recibes un extra box de 3 y nos dice que vamos a recibir cupón en la aplicación de 3 en la compra de 2 también tenemos aquí los body wash de allspice y ole compra 1 el segundo te queda mitad de precio compra 2 recibes un extra box de 3 tenemos también selectos productos de axe doves and types cares y love beauty and planet gasta la cantidad de 15 y vas a recibir un extra box de 5 encontramos por aquí la o que son las toallas higiénicas de poise y de pen a 5.99 compra 1 recibes un extra box de 2 tenemos aquí esta oferta del recuadro color amarillo esta oferta nos dice gasta 30 recibes un extra box de 7 está calificando lo que es el similasan productos de cbs está también el bio true entre otros productos encontramos por aquí lo que son las banditas gasta 10 recibes un extra box de 3 tenemos también aquí estos productos gasta 30 recibes un extra box de 10 hay productos de nyquil también tenemos aquí productos de always calificando lo que es el metamucil compra 2 y vas a recibir un extra box de 5 tenemos aquí más desodorantes están los gilet esos van a estar a compra 2 y vas a recibir un extra box de 10 tenemos estas pastas dentales de colgate compra 2 y vas a recibir un extra box de 4 nos dice que vamos a tener cupón en la aplicación de 4 en la compra de 2 y por aquí tenemos nuevamente anunciando lo que es el cupón de 5 que va a estar dando la máquina roja tenemos tintes de l'oréal compra 2 y vas a recibir un extra box de 4 y por aquí tenemos más cosméticos que van a estar en especial tenemos cosméticos de coverger compra 2 y vas a recibir un extra box de 5 o si compras la cantidad de 3 vas a recibir un extra box de 7 los cosméticos que son de maybelline dice que si compras 2 vas a recibir un extra box de 5 tenemos también galletas esas van a estar a 2 por 6 dólares compra la cantidad de 2 y vas a recibir un extra box de 2 encontramos aquí este especial en productos para el dolor esta oferta nos dice gasta la cantidad de 25 y vas a recibir un extra box de 5 tenemos por aquí más vitaminas compra una una te queda gratis y algunas otras van a estar a compra una y la segunda te queda a mitad de precio por aquí tenemos más especiales tenemos este especial en los tintes dice que si compramos la cantidad de 4 se nos va a acreditar como si hubiéramos comprado la cantidad de 6 aparte de eso pues recuerden que CVS tiene un programa donde si compran 7 van a estarles acreditando uno completamente gratis tenemos aquí los Claydol compra 2 y vas a recibir un extra box de 4 estos de got to be compra 2 recibes un extra box de 6 o si compras 3 vas a recibir 10 tenemos aquí esta otra oferta gasta 25 y vas a recibir un extra box de 5 y pues aquí hemos llegado al final del circular muchísimas gracias por haberme acompañado recuerden pues checar los cupones que les dio la máquina roja para si desean guardar alguno para la siguiente semana muchísimas gracias por todo su apoyo hasta luego